Cuéntame, ¿qué recuerdas 30 minutos antes del accidente? Que entraba mucha agua. Entraba mucha agua. Era... era demasiada agua que entraba. ¿Quién era Verónica Martínez antes del accidente? Bueno... Era una chica... Rural, ¿cómo se dice? Fui la niñera de esos... Como yo le digo, mis cajitas de sorpresa. Y... Y antes de venirme para acá... No... Nunca pensé que... Que yo iba a agarrarle tanto cariño. Como ahorita. Yo soy técnico medio en criminalística. Yo hice un curso en el Tigre. Y yo quería estudiar abogacía. O la carrera. Operación de búsqueda. Naufragio de Higuerote deja una mujer fallecida. Tres sobrevivientes y cuatro desaparecidos. El 3 de septiembre. Jarpó esa lancha. Y a la tortuga. Las funciones que tienen las autoridades. Es que una ola impactó con el casco de la embarcación. Daño parte de su estructura. Y comenzó a hundirse. ¿Cómo llegaste a trabajar con la familia Camblor? Eh... Mi mamá... Mi mamá le... Le... Conocí al señor David. Y a través de mi mamá fue que yo ingresé... Con la familia Camblor. ¿Cómo eran tus días con ellos? Bueno... Eran unos días súper alegres. Yo me la pasaba más que todo era con Mari. Eh... Yo salía con ella para arriba y para abajo. Con los niños. Todos los días era un chiste. Ella... Me enseñó muchas cosas. Las cuales fue... A cocinar. Yo no sabía cocinar. Y ella me enseñó a cocinar. ¡Saludas! 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 ¿Qué recuerdas de esa mañana del accidente? Yo me acuerdo que me levanté, hicimos el desayuno, lo hizo Mari esa mañana. Ella me dice, me acuerdo que ella me dice, Vero, vamos a desayunar rápido porque vamos a salir a buscar unas cosas. Terminamos de hacer las cosas que ella iba a hacer e hicimos el almuerzo. Ella salió, me quedé con los niños ese día y cuando ella regresó, nos estábamos en el carro y salimos hacia Higuerote. Cuando estabas en la lancha, ¿cómo eran los ánimos? Lo de todo éramos alegres, por lo menos el mío, súper alegres. El de Mari, yo veía a Mari súper tranquila, los niños, todos, bueno, excepto Bianni. Bianni sí estaba nerviosa. Ella siempre me decía, ¿cómo tú puedes estar tranquila? Y yo como que, porque las cosas hay que tomarlas así con tranquilidad. Todavía íbamos contentos para ese viaje. ¿Quiénes estaban en la lancha? Estaban David Camblor, Mari Chacó, Bianni, Alejandro, Juan, Javier, los niños, que es José David y María Beatriz y mi persona. Cuéntame, ¿qué recuerdas 30 minutos antes del accidente? Que entraba mucha agua. Entraba mucha agua. Era demasiada agua que entraba. Y no podíamos. ¿Qué lejos? No. Hay una hipótesis que dice que ustedes iban con otra lancha. Sí. Es cierto. Ustedes, según lo que se dice, ustedes en algún momento deciden regresar y no continuar el viaje. Es cierto, también. No sabe los motivos por qué se regresa. Luego decide volver a tomar la ruta de la tortuga. ¿Cierto? Sí. ¿Quién decide volver a tomar la ruta de la tortuga? ¿Quién dice, no, vamos a regresarnos? David. ¿Sabes si la lancha presentó algún tipo de problema que tú pudieras ver? No, la lancha no presentó ninguna falla. Lo único que recuerdo es que empezó a entrar mucha agua, pues. ¿Ustedes pidieron ayuda por radio? Sí, nadie nos escuchó. Es ahí donde decide, David, decirnos que nos pongamos al sábio y tirarnos en el mar. Es cierto, desde tu, desde lo que viviste, ¿crees que se pasaron de la tortuga? No. A nosotros nos faltaba media hora por llegar. Y pienso que no nos pasaba porque el agua era, se veía clarita. O sea, yo veía los pies, pues. Y a nosotros nos pasó una lancha y no nos vio. ¿Me dices que ya una vez en el agua les pasó una lancha cerca y no nos vio? No nos vio. Verónica, una vez en el agua, ¿cómo se organizaron? Una vez estando en el agua, ¿se agruparon, se amarraron? Nos agrupamos y amarramos la cava de la balsita en ese momento. Cuando, en un momento, escuché que David dijo que desamarremos la cava de la balsita, por el fuerte, no era demasiado oleaje, pero era más o menos, y las cava siempre se iban y eso que arrastraba la balsa. Y David dijo que desamarremos porque con el oleaje, el jalón, podía desprender las asitas de la balsa. De la balsa y eso era lo único que teníamos para salvarle la vida a los niños. ¿Me dices que se agruparon, se agruparon las nueve personas? ¿Quedaron agrupadas en ese primer momento? Sí. ¿Quién era el líder? David era el... Tomaba las decisiones. ¿Quién era el más calmado? Eh, Juan. ¿Quién era el más nervioso o la más nerviosa? Yo. ¿Quién fue el primero que se... que se fue del grupo, se... Juan, eh... Javier. ¿Por qué motivo se fue? Eh... Ni idea. Nosotros no le cansábamos de gritar. Javier, vente, Javier, vente. Y... él se fue. ¿Eso fue el primer día? Eso fue el primer día. ¿El primer día se fue alguien más, aparte de Javier? No, no, no. ¿Cómo fue esa primera noche? Fue... 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 Fue una noche tranquila. Pero a la vez con miedo. Nos cayó una... una... una lluvia. Eh... Nos mantuvimos más unidos. Porque pensábamos que iba a haber más oleaje. Y me dio miedo. Yo pensé que me iba a morir ahí. Si supieras que yo fui la última en salir. Yo vi cómo se... dio la lancha. Los motores. Los asientos. El agua me llegó por aquí. Me quedé en show. Y todos me gritaban... Sal. Sal, Verónica. Y fue que... Del show y de los gritos fue que escuché... Y cómo pude salir. Y se hundió por completo. ¿Todos tenían salvavidas? Todos teníamos salvavidas. ¿En qué momento decides... o quién decide que tú... estuvieses en la cava? Al principio... la cava tenía comida. Pero... la comida no la podíamos comer... porque ella estaba llena de sal y tres. Lo único que pudimos comer fue... un pan... que estaba en una bolsa... que fue lo único que el agua salada no pudo. Y un... un refresco y un jugo que teníamos ahí. Y la cava de hielo que estaba... más o menos. Que eso no nos duró ni... ni dos días. O sea, tenían... un pan... un jugo y un refresco... para ocho personas. para ocho personas. Hablábamos de las cosas... que íbamos a hacer... si no... rescatábamos a todos. David... David... siempre decía que su amigo... eh... Alexander... el de la otra lancha... él... él decía que su amigo... él lo iba a... lo iba a rescatar. Siempre lo tenía. Mi amigo Alexander... no va a rescatar. Y... Vianni... y... Alejandro... decían que iban a... que iban a buscar las maneras de salir... de ser papá, pues. que los padrinos de los niños... vian a ser... Mari y David... y quien iba a cuidar... sus hijos... iba a ser yo. Porque a ella le gustaba la manera... de cómo yo cuidaba a los niños. A ella le sorprendió... la manera de... la confianza... de que Mari depositó en mí... en los niños. Porque ella decía que... que yo era... que yo no era como una niñera... sino como una... una... eh... como una persona... parte de su hogar, pues. Cae esa segunda noche... y siguen todos juntos. Aquí quiero preguntarte algo. ¿Qué era más duro? ¿El día o la noche? La noche. ¿Por qué? Porque sentía... la mordida de peces. Yo tengo mordida de peces. Había mordidas más... más duras que otras. Supongo que... ya empiezan a... a sentir que no tenían nada que comer. Ya no había agua. ¿Cómo afrontan ese... ese día? Ese... ese día todavía... teníamos... un pedacito... de pan, pues. Yo... que yo... que yo... me acuerdo que... yo... a mí no me dio apetito. Yo lo que... le... le... o sea... le hice en la mordida al pan... y... y no quise más. Y Mari me decía... que tenía que comer... y yo le decía a ella que... que yo no tenía apetito... que yo no pensaba en eso. Yo solamente empezaba en... en Dios. En la vida en el valle que yo soy... le pedí más a ella... porque era su día... era la semana de su día, de su cumpleaños, pues. ¿El Cebota, lo dices en el valle? ¿Qué hacía los niños? ¿Qué hacían ese... que hacían esos... los primeros días? Eh... ellos siempre se mantuvieron... tranquilos. no... 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 no los veía así... inquietos, pues. Siempre se... se... estaban tranquilos. Dormían. María Beatriz dormía. Solamente lloraba cuando quería... tética. en la noche... ella... ella... decía... mamá... papá... nana... nana... y yo para mantenerla así... calmada... María y yo le cantábamos, pues. Lo tengo en línea. Ángel, buenos días. Sobre el paradero de los otros tripulantes de la embarcación... entre los cuales, entiendo... se encuentra su hijo. Se habla de... cuatro... que faltan cuatro personas por rescatar... cuando en realidad no es así... faltan cinco personas. Es decir... había un tripulante más... que entiendo no se ve en el video. Exactamente. El tripulante que está faltando... es el que no aparece en la lista... y es mi hijo. Se llama Juan Manuel Suárez... ¿Cómo contaron ese día sabiendo ya que... bueno, que las esperanzas se empiezan un poco a agotar, no? Ahí... te avisé a fin con más, pues. Él... decía que su amigo regresaba el... el domingo, pues. Que es lo normal que regresan las lanchas. y... y fue así. Alexander regresó ese domingo... vio los carros parados en el estacionamiento de su... en el apartamento de él. Él salió a buscar... a buscarnos... no nos encontró ni en la marina... ni en... ni en... playa buche, pues. Y donde fue que él puso la... la... la denuncia, pues que no se otó la lancha tortada desaparecida. ¿Ese domingo en la noche seguían los... ocho puntos? No. Ahí... Esa noche se murió Juan. Se murió... ahogado. Yo no lo vi. Pero yo sí lo escuchaba, pues. O sea, eran siete. Ya eran siete. Ya eran unos siete personas. Queremos a mi hermana y a mi cuñado de vuelta. A Remis, que es el papá de los niños. Este... Y bueno, nada. Este... Son momentos difíciles. Momento de subida y bajada. Y nada más. Queremos a mi hermana y a mi cuñado de vuelta. Y... Ese lunes... Ese lunes... Ese lunes... David decide irse a buscar ayuda. Ya que a nosotros nos rescataron el... Y quien lo paraba era Mario. Le decía que no, que ella la necesitaba, pues. Que eso sí, ella la necesitaba. Villanice. Villanice murió el... El lunes en la tarde. Yo calculo como las cuatro, cinco Por el, cuando bajó el sol No recuerdo, no vi la parte como ya Yo lo único que recuerdo que David me decía Verónica, ayúdame Que Vianney se está ahogando Y yo le decía, ajá, pero ¿cómo te ayudo? Le decía yo, ¿cómo te ayudo si mi brazo, este brazo Yo lo tenía muerto en alta mar Muerto, no me podía ni levantar nada Y él me decía, pero ayuda a montarla en la cava Para yo darle el RCP o darle en los pulmones Y como pude la me dio Cuando él voltea así la mirada Alejandro se estaba alejando Y él me dice, Verónica, agarra la cava y voy a rescatar a Alejandro Y yo agarré la cava donde iba el hielo Y me fui nadando hacia él Sus palabras fueron Yo le decía, Alejandro, ven, nada hacia mí Y él me decía que no, que ya estaba cansado Que él se iba a entregar a la muerte Y yo le decía, no, no me digas eso Yo no, yo no quiero, yo no quiero Yo le decía, yo, yo tengo fe que a nosotros nos van a rescatar No te entregues Tengo los mismos días sin dormir Yo tengo un brazo, le dije, yo tengo un brazo muerto A mí no se me levanta No te entregues Y él le decía que se acordara su mamá Que se acordara de sus perritos que lo estaban esperando a su casa Que hay una, que no se entregara pues Y fue donde él entró en sí pues Y él me dijo, bueno, está bien, Verónica Venga, venga a rescatarme Y yo le decía, yo, ven Yo le decía, ven hacia mí Nada hacia mí como yo estoy nadando hacia ti Y eso fue lo que hizo Él nadó hacia mí Llegó cuando me volteé Me volteó así Para ver dónde estaba María Y ya estaba lejos Y yo lo que hice fue, Dios, bueno, Dios Dame fuerza para llegar allá Y yo le decía, Mari, Mari, ven, nada Y me decía, nada hacia mí, Verónica, nada hacia mí Y eso fue lo que hice Cuando yo llegué, ya había niños, estaba muerta Ya estaba botando lo que pude ver Baba por la nariz y por la boca O sea, ella estaba ahogada ¿Y Alejandro? Alejandro estaba en shock Alejandro, cuando yo llegué Eh, David le dice, Alejandro, Alejandro Toma el cuerpo de Vienni Toma el cuerpo de Vivi Y él estaba así como en chopa Cuando yo, él como que entró en sí Y agarró el cuerpo Se lo puso de este lado Y yo vi que él se fue flotando ¿Con ella? Con ella Con su salvavidas puesto, pues Y... Y es ahí donde David se baja de la cava Y... Y le dice a Mari que él se va Que él va a buscar ayuda Porque... Él no va a dejar que sus hijos se mueran ahí Que él no iba a dejar que nosotros nos muriéramos ahí Cuando... Mari... Ellos... Mari en ese momento se pone a llorar Le decía que no se fuera Que... Que nos iba a dejar solas a nosotras Yo... Los vi Que ellos se besaron Se dijeron Te amo Se dijeron cositas O sea, cosas bonitas, pues Y yo escuché que él se fue, pues Se fue nadando En ese momento Yo estaba dentro del agua Y Mari me dice Verónica Métete en la cava Métete en la cava Eh... Que estamos solas No me dejes sola Eso fue su única palabra Y yo le decía que yo en ningún momento Le iba a dejar sola Y ahí es donde ella me ayuda a mí A entrar en la cava Y antes de entrar en la cava Ella me... Me dio Leche materna Ella me mamantó a mí Y a David Ella seguía tranquila en ese momento Ella estaba tranquila En un momento Yo le escuché Que ella me dijo a mí Verónica David salió Y yo me quedé así como que Yo le dije Sí, David Ya salió Salió Y ella me dice Pero salió por la puerta de atrás O por la puerta de adelante Y yo le decía Yo creo que salió por la puerta de atrás Y ella me dijo Ah, ok Y fue un momento que Como que ella se quedó dormida Y como entré a dormir Hablaba así con voz bajita Ahí nos cayó la noche Y... Y yo no lo escuché más En la mañana que... En la mañana En la... Amaneció Y yo Estaba metida en la cava Y como yo la tenía al lado Yo le decía Mari Dime para dónde voy a nadar Yo le doy con los pies Y así te voy arrastrando Y ella no me decía nada Yo le daba con los pies en la cabeza Y ella no me decía nada Y ahí es donde yo dije Que ella está Y ahí es donde me di cuenta Que ella estaba muerta ¿En algún momento pensaste En nadar a buscar ayuda? No Pensaba era en los niños En María Beatriz más que todo María Beatriz es una niña muy... Es una niña muy inteligente Y es una niña que no le tiene miedo a nada Yo pensaba que... Que ella se iba a lanzar Se iba a lanzar la voz Porque a ella le gusta Le gustaba lanzarse Y yo lo único que le decía Mami, quédate ahí Con mami Mami está dormida Tomatetica Y ella me decía Ok, nana Y se acostaba ¿Rezaste? Perdí la cuenta tantas veces que recé Tantas veces que le pedí a Dios Yo llegué No sé si todos lo viaron De tanto pedirle a Dios Yo vi a Ángeles En el cielo dibujado A esta le pregunté a Jairo Hay una teoría que dice que Que la memoria Los recuerdos Se almacenan Dependiendo de los sentidos Hay recuerdos Visuales Olfativos Auditivos Si tú Si yo te pido Que elijas uno De todos esos días Que tú pasaste allí ¿Con cuál te quedarías? El oído Cuando escuché ese helicóptero Cuando Levanté la mano Para que ella me viera Que yo estaba viva Cuando Yo no sé si ustedes Vieron el video Donde yo salgo Haciendo así En ese momento Le estaba pidiendo Le estaba Agradeciendo A Dios Por haberme escuchado Por haber llegado Ese helicóptero A rescatarnos A nosotros Cuatro Héroes Por lo menos Héroes Héroes ¿Qué es lo que recuerdas cuando Jairo se lanza al agua? Yo, yo escuché el grito de María Betrí, yo lo escuché, cuando él le aparece así, yo le dije ya va, ya va que ella es una niña que se crió en pandemia Y fue que yo le dije mami tranquila que a nosotros ya nos recataron, ya nos recataron Y las palabras de Jairo eran, yo le pedía mucha agua, yo le decía dame agua, dame agua Y él me decía no, no te puedo dar mucha agua porque te puedes vomitar, te puedes dar algo pues Y yo le decía no, es que yo quiero agua, yo no quiero otra cosa si no sea agua pues Y él me daba poquitico pues, junto con Robert que es el otro rescatista Y yo le rebaté, del desespero de beber agua, le rebaté a Robert la pimpina de refresco lleno de agua ¿En algún momento perdiste las esperanzas de que los encontrara? En el momento que a mí me rescatan, y yo entré en el hospital Pariata Yo sí tenía fe de que, de que sí le iban a encontrar Pero después, cuando vi que habían suspendido la búsqueda Es ahí que se fueron las esperanzas ¿Te sentiste cerca de Dios o abandonada por Dios? Me sentí más cerca Sentía, sentía una fe Sentía ese Ese como, ese mensaje que cuando Dios te está respondiendo Que en verdad sí te van a rescatar Así, así yo lo sentía Si yo te digo María Beatriz Inteligente José David Mi cajita de sorpresa Revis David Arriesgado, pero con miedo José Javier Terco Alejandro Amable Bien Alegre Alegre Juan Tranquila Mariel Supermamá Supermamá ¿Qué le dirías a Mariel Si pudiera escucharte? Que Que me perdonara Que me perdonara para haberla dejado sola Que me perdonara que Por no Demostrarle que era un perejil, que era un cilantro Y más que todo Agradecerle Agradecerle muchas cosas Porque si no fuera por ellos No estuviera aquí sentada Es para ti la vida Son tantas cosas Un nuevo comienzo Es para ti la muerte El final El final de El final para De muchas cosas De las cosas que tú nunca cumpliste Tu meta ¿La viste A la muerte? La vi en mis compañeros Que iban ahí Y la vi en el hospital O sea, la tenía dos veces Y mis palabras Hacia yo fueron En el hospital Dios me diste A mí la vida Y te estás llevando a otra Esas fueron mis únicas palabras